Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida, un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Quiero darte gracias todos los días por todo el amor que me das, por tu compañía, por ser mi luz en medio de todo, por ser mi guía. Gracias porque siempre me apartas del camino del mal, porque me proteges de lo que me puede dañar. En el silencio de esta noche, quiero entregarte todos mis sentimientos, todo lo que viví, todo lo que pude hacer y lo que no. Y así, en conversación contigo, poder reflexionar y saber discernir en mi porvenir. Gracias por este momento de oración, que además de desahogarme contigo, puedo pedir perdón por todo lo que no hice bien y por todo lo que dejé de hacer. Te suplico que tomes todo aquello que no puedo cambiar y lo renueves en tu amor. Renueva todo lo mío, mi Señor. Toma mi interior y haz lo nuevo. Muchas veces siento el peso de la de las situaciones de la vida. Quiero entregarte todo. Quiero vivir con alegría, con gozo, serenidad, fuerza, ánimo y todo lo que se necesita para ser feliz. Te entrego todos los sentimientos equivocados. Permíteme descansar tranquilo para tener fuerza en el nuevo amanecer. Bendíceme en este momento al que más necesita de ti. Lo conoces y sabes sus luchas. De manera especial te entrego a todas esas personas que están viviendo depresiones, que están desanimados y no le encuentran sentido a la vida. Que cada noche es una angustia por no saber qué les espera al día siguiente. Sé tú la luz de la esperanza, el consuelo, la fuerza para superar cualquier adversidad. Que sepan que no están solos y que todo tiene solución, porque tu amor todo lo puede. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas y atiendes mis súplicas. Sé el guardián de mis sueños y de todos los que necesitan de ti. Me acojo en tus brazos y duermo tranquilo y seguro de tu protección, y así quiero dormir siempre. Te amo, mi Dios. No permitas que me aleje de ti. Te alabo, mi Señor, y te doy gracias por cada momento de mi vida que me regalas, porque me permites estar a tu lado y conocerte. Con tu gran misericordia, haces que actúe conforme a tu palabra. Y si en algún momento estoy equivocado, tu inmenso amor hace que me fortalezca. Me da sabiduría para saber que estoy en un error y me das la oportunidad de mejorar. Hoy quiero que disipes todas las dudas que tengo para que pueda disfrutar de todo lo que me rodea. Necesito de todo corazón que me enseñes a encontrar la verdadera manera de decidir. Sé que la vida está llena de aciertos. Sé que habrá errores. Pero con tu fuerza, podré reponerme de cada caída y me levantaré con más ganas, con más entusiasmo, para hacer las cosas de la mejor manera. Solo tú, Señor, me guías y me alumbras el camino. Permite que siempre esté en tu presencia. Confío en tu palabra, esa palabra de vida que da fuerza para continuar. Te doy gracias porque en tus brazos siempre seré ese niño protegido al que no le hace falta nada. Te pido que extiendas tus manos sobre todos los que necesitan de ti. Sé que nunca nos abandonas. Eres el dueño del cielo, del mar, de las estrellas de mi vida. Mi Señor, que las palabras de tu gloria siempre abunden en mi corazón. Para ti toda la gloria, mi alabanza y mi adoración. Porque tú lo puedes todo. Porque tomas cada una de mis necesidades y las vuelves una realidad con tu bendición. Gracias por llenar de tranquilidad mi alma. En el descanso. Amén. En el descanso santo de la noche, tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado. Líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí y a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se menublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.